Esto suena y dice Y arriba la gente de Timo María Finalmente Esta canción con mucho cariño para mi tierra Arriba, arriba, alegría Si quieres vacaciones para nunca olvidar Una bella turgente esperando por ti estar Un mente muy cordial, paisaje natural Timo María Un orgullo fuerte de la Amazonía Timo María Gastronomía muy variada y mucho bar Timo María Gente muy hospitalaria te espera Timo María La belleza de sus mujeres sin igual Escucha bien lo que yo te traigo Timo María te está esperando La mano se ríe y todo bricando Son las nuevas voces que están sonando La nueva melodía ya está aquí Pa' meterle ritmo, sabor y swing La gente de mi tierra lo bailan así En esta buena tierra vivo muy feliz Y arriba la gente de la selva Timo María Feliz fiesta de Tampón Si quieres vacaciones para nunca olvidar Una bella turgente esperando por ti estar Un mente muy cordial, paisaje natural Timo María Un orgullo fuerte de la Amazonía Timo María Gastronomía muy variada y mucho bar Timo María Que te murió hospitalaria te espera Timo María La belleza de sus mujeres sin igual Palmas arriba Feliz fiesta de San Juan Timo María Fuerte de la Amazonía Fuerte de la jamba Para Timo María